Pau de Molina y la soncomanina Big night, big night, hasta aquí veo Camina lo que no te veo Attention please Ella habla un idioma que yo no entiendo Me dice mil cosas que no comprendo Pero muy felices estamos viviendo Yo con mi yumita estoy muy contento Ahí dice que Ella habla un idioma que yo no entiendo Dice guacha guacha y no la comprendo Pero de ceñita estamos viviendo Y nos comunicamos al cien por ciento Si ella dice hi whatsapp Yo le digo que hola Luego vamos a bailar Después de eso tu sabrás Donde habla el corazón Sobra comunicación Nos ayuda la pasión Y nos vamos juntos a guarachar A guarachar Ruido Mi yumita y yo Por la Habana Niño Zongo maniaca es Ella cuando habla forma unos líos Y aunque no lo entienda en ella confío Y es que a mi me encanta ese desafío Porque como quiera baila conmigo Y es que a mi me encanta ese desafío Nos conocimos bailando en La Habana Gozando la música cubana De rap con zongo Pachachacha y manana Hasta las cinco de la mañana Dice fulano Dice fulano Dice mengana Que la conexión de nosotros fue sana Que nos dimos amor Mucho amor Amor Desde las horas tempranas De español no se sabe una letra Pero zongo maniaca Pero zongo maniaca completa La culpa la tiene Molina Por mezclar zongo con rima Camina Y si le pone rumba Camina Y si le pone zongo Camina Y si le pone timba Camina Mi yumita va pa' encima Allá la música le va No necesita que le hable inglés No lo necesita Porque al momento te lo baila Baila Y se le van los pies Se le van los pies Allá la música le va No necesita que le hable inglés No, 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 no Porque al momento te lo baila Baila Y se le van los pies Inglés pa' qué Allá la música le va No necesita que le hable inglés A mi yumita Porque al momento te lo baila Baila Y se le van los pies Ay, chévere, chévere Me llamo zongo Y el otro día me fui pa' casa de mi tía tata Para la fiesta del cumple de un tío mío Cuando llegué Lo que me encontré Fue todo el mundo sentado Cansado partido Ella bailaba Gozaba Para ella nunca el party se terminaba Y me decía Dale Mueve la cintura Dale, dale Mueve las caderas Dale, dale Que esto no se acaba Dale, dale Y otra vez Dale Ella me decía Dale Solo decía Dale Ay, tata Oye, tata Qué clase la está Si tú la vieras La yuma se reportó Zongo maniaca Se la enfermó Se contagió Ay, tata Oye, tata Qué clase la está Si tú la ves Ay, tata Ay, tata Ay, tata Ay, tata Ay, tata Ay, tata Se fue Y la yuma se reportó Ella baila con su papi Que se llama Ay, tata Ay, tata Ay, tata Ay, tata Al aroya se fue Y la yuma se reportó Dale a tu cuerpo Que eso es cosa buena Ay, tata Ay, tata Ay, tata Dice Dice La yuma se reportó